Aprovechar que están todos aquí para presentarles una agencia de representantes de jugadores que nos han mandado su material para que empecemos a conocerlos. Ellos son Cetimio y Guillote, los representantes de jugadores de fútbol que quieren compartir esto con nosotros. Hola, ¿qué tal? Somos Guillote y Cetimio, representantes de jugadores, 20 años de trayectoria y... Esa es la gente. Cásate la boca, tenemos que vender, hay que levantar el negocio, hay que mentirle a la gente. Cásate. Representantes de Tipe y Guillote. Mirá, llegó Chupete Taborda, que pase por favor. Con esta transferencia hacemos el techo y pintamos toda la humedad. A ese lo ubicamos en el fútbol alemán. Déjame a mí, que le voy a hacer un coaching de zona mixta. Bueno, Chupete, vamos a imaginar que estamos en una zona mixta en Alemania, en el estadio de Borussia Dortmund, el Schalke 04 o el Stuttgart, por ejemplo. Viene un cronista y te habla y te dice así. ¡Perfecto! ¡Viene otra pregunta y te dice! ¡Perfecto! No, ni él tenés que decir. Te estoy preguntando si estás jugando incentivado. Ni él tenés que decir. Si vos hablás en alemán, como el ordo, no te entiendo nada. No, no, no me digas eso, que me deprimís. Yo no quería jugar a jugar alemán. A mí déjame empezar a lañar a jugar. Te quería contar que pasaste con éxito el examen de zona mixta. Escúchame, yo te repito. Yo no quiero ir al fútbol alemán. Bueno, entonces, ¿qué querés? Yo quiero ir a la vega, jugarme un par de fichitas. Bueno, estás en una agencia de jugadores. Bueno, yo soy un jugador. A mí me gusta jugar a la ruleta, jugar un par de cosas, tomar champán, estar en la mina. Me gusta jugar. Pero, Chupete, a vos te gusta la joda, entonces. ¿Cetimio, qué hacemos con Chupete? Escuchame una cosa. Así vestido de jugador, lo único que podés hacer es estar en una torta de un pelotero. Tómatela. Ustedes dos son unos mangas de cagadores. ¡No! ¿Manga de rata? ¡Anda! 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 ¡El doble de gamusa! ¡Anda! ¡Cetimio Guilloti! Y anotate este número. ¡Cetimio! Muchacho, tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Arrajaron de la pensión. ¿Cómo te arrajaron de la pensión? Porque no debo, hace como dos meses que no pago. ¿Pero no estás en ningún club? No, si hace 12 años que te conocí, no me vendieron a ningún lado. Pues, tampoco te pongas así, loco, despacio. ¿Pero cómo puede ser? ¿12 años no hay ningún interesado por mí? Sí, hay un interesado en vos. El piso de enfrente. ¿Sabés por qué? Porque el delivery se la pegó con la moto. Así que ahora necesito un delivery. ¡Anda! ¡Anda a la burla del muerto! ¡Cara dura! Ahí estaban los representantes de jugadores. Si estás soñando con una transferencia a algún lugar del mundo, ahí están Helios 2. ¡Gracias!